gracias ayer ya han amado y fulvio y amables televidentes por estar siempre con nosotros ya menos muchacho o muchacha le voy a preguntar a su nombre pero le corresponde a margarita definitivamente hasta que no se produzca un divorcio oficial con la pregunta a propósito no en sus funciones porque ella tiene que estar siempre en sus actividades pero él él dice que es la grandeza que él es un hombre tan democrático que tiene que irse a dormir con la oposición es decir que en su casa se respeta muy bien esas condiciones y además esas son de las cosas que yo dejo también esa pregunta también nos deja una reflexión como dijo la amable televidente de las guaranas del discurso de danilo y la referencia de la experiencia y que al final son de las cosas que creo que pueden surgir en estado en esta última etapa y es como visual umbran el final de esta contienda electoral teniendo un pld hay un candidato que fue el líder y presidente de ese partido y competir a la vez con las descripciones de la segunda vuelta pero ya eso lo trataremos más adelante señores más temprano decía yo que cada vez que me informó más más que leo más que indago más voy perdiéndole ofrestando de credibilidad a muchas cosas de esta etapa que estamos viviendo del cobre y refería la posición de un pensador que fue muy influyente y establece en una serie de ideas que creo que debemos de ponernos a reflexionar y van dice en una reciente entrevista que el kobe no ha cambiado nada al respecto la muerte nunca ha sido democrática la pandemia en particular pone de relieve los problemas sociales los fallos y las diferencias de cada sociedad piensen por ejemplo eeuu están muriendo sobre todo afroamericanos y personas emigrantes que de hecho nosotros ya hemos tenido baja de unos 900 de unos 900 personas verdad en eeuu más de 900 más de 900 y es interesante porque la teoría de la biopolítica que como la definía la definía en su tiempo el pensador fucor es partiendo bio vida del individuo como un ente controlable y que la sociedad hemos caído en esta paranoia de la cuarentena y pareciera que nos encierran nos nos cualifican y nos condicionan al punto que debemos de tener esto los guantes la mascarilla ya no sabemos si tocar o no tocar no están distanciando a la vez como sociedad y se han roto todos los esquemas y hemos tenido que abandonar nuestras comodidades nuestras costumbres nuestros afectos en fin y es interesante que él decía en aquella época de una manera de contrarrestar el poder político o el poder en en todas sus manifestaciones porque también lo refiere que existe poder en la en en aquel momento que él hacía el estudio de las cárceles condicionaba no solamente el castigo sino también que la sociedad el poder condicionaba la convivencia y la vida en cada una de las instituciones en salud en las escuelas en las escuelas en las cárceles y que refería también que el hecho de estar privado de libertad pero sin sin los sin los alicientes que tenemos lo que supuestamente no estamos presos pero estamos fuera verdad que el que está adentro no pierde derecho a la vida derecho a expresarse derecho a una serie de cosas que simplemente es que no puede salir de esa reja y nosotros que estamos aquí afuera creemos que estamos libres pero tenemos las mismas condiciones y nos la van condicionando mientras tú no comete una falta tú va a estar aquí pero esa ha sido la historia de las luchas de clase y la y del poder por eso digo que quiero un poquito más de transparencia y de verdad porque se están chocando las opiniones de la manipulación y que se está dirigiendo como que el ser humano a partir de ahora se implementa la biopolítica partiendo de que el individuo no van a monitorear y hasta por cámara van a saber cuando yo tengo la fiebre cuando yo tengo esto cuando yo tengo lo otro pero de hecho somos una sociedad hiper transparente porque tenemos y es verdad yo lo he cometido el error que ya tengo en redes sociales fotos todo lo que hacemos estamos estamos perdiendo e intimidad y a partir de ahora con el cobi por eso churran dice que la muerte nunca ha sido democrática y no está refiriendo las debilidades y que posiblemente seamos un ser humano más débil ahora y más propenso a las a las enfermedades de hecho no tenemos el contacto con las bacterias diarias que nos permiten que nuestro cuerpo haga anticuerpos con esta mascarilla me estoy convirtiendo cada vez más débil y nos están condicionando a que tengamos que respetar cuarentena y respetar todo entonces Foucault decía que la libertad la libertad la libertad individual la libertad la libertad que están teniendo es partiendo del estudio de la de la de los hombres y mujeres de la del planeta estamos la vida que lo está haciendo de manera comercial no lo está haciendo porque hay una condición de poder de las potencias para dirigir en una sociedad controlada individualmente y separada una llamada a finales del siglo a finales del siglo pasado siglo siglo 19 york oldwell escribió un libro interesantísimo llamado 1984 york oldwell planteaba en este libro que en esa fecha 1984 iba a haber un sistema de súper vigilancia dirigido por el gran hermano y eso se convirtió en un libro de ficción en el primero libro de ficción bastante interesante pero en el año 70 era llegó la realidad en ese mismo año murió foco quien estableció la teoría de la biopolítica en el 84 en el año a finales de los años 70 o principios 80 o ambos en creo que fue en puerto rico le dio una entrevista a un periodista y dijo que los estados unidos iba a terminar siendo una de las naciones más vigiladas del mundo y se vieron de él se vieron de él porque dijeron cómo va a ser el producto de la democracia que nosotros hemos implementado en este país no hay forma y míralo ahí bueno las cámaras de vigilancia la de identificación facial que tú acabas de mencionar china tiene su sistema así que nosotros seamos hayamos perdido la intimidad y dejamos vulnerables como como indivisos correctamente correctamente eso es lo que quiero llevar a conciencia dentro de este proceso porque me he puesto a estudiar y analizar y no me parecen y por eso que hay contradicción en las en los reportes se preocupan por mantener una dosis dos y dosis y presos de hecho el presidente y sus asesores le indicaron parece ser que debía de hacer el desmonte gradual que se esperaba ya porque no iba a poder contener la gente sometida a una cuarentena tenemos una llamada buenos días buenos días buenos días mi nombre es maría de viaje quería comunicarme con julio pero cuando me vi en el turno yo no podía esperar pero maría se está escuchando aquí atención delito por favor dale un poquito más de monitoreo aquí atrás maría dime ahora sí buenos días sí me digo que afuera que quería hablar con él porque yo me he hecho amiga de él por el programa de todos ustedes que dio la bendiga en este grande día que bien gracias maría pasando trabajo y no tengo marido tengo una casa y también así por favor la comida si no le llega una completa no puede uno comer todo porque son muchas cosas bueno por la asistencia social debe llegar ahí esto político más que otra cosa yo soy que le diga era pelea está amor y ya yo no va a votar por el cld la gente tiene que mantener la de todo porque no está trabajando y todo está aislado uno así es que esto es fácil llevar y ya dos meses y pico aquí en esta cuarentena trancado que se cumplen y 17 de la pandemia esta veía porque el pecado que viene va a pasar y no esto va a pasar cosas más grandes porque es que se siente secar un don d'andrón a venir acá va con el mundo así también los acompañantes busquen los sueldos que tienen todos hasta los de los cuñados hasta los del suelo están ganando serios otros los diablos pidiendo el tiempo de que en cuarentena hay que usar la mascarilla lo que va y viene deben de usarla porque hay un desconocimiento y algo algo sucede cuando no se usa cuando se infecta pero de todas maneras la libertad ética decía fucor es una forma de rebelión frente al poder político el poder bio político que se nos quiere implantar somos respetuosos de la ley cumplimos porque ya se nos ha condicionado a cumplirla porque de lo contrario estaríamos en el bote y eso es lo que quiero referirnos para que para poder levantar el ánimo hacia una proyección del ser humano partiendo de ideales y principios que nos permitan desarrollar a plenitud pero sabiendo que estamos bajo ataques de un poder hegemónico que pretende controlarnos individualmente desde nuestro sistema que ya lo hemos puesto en las redes sociales lo hemos transparentado nuestra forma de vida porque todos lo subimos y hacemos conexión por ahí pero también faltaba que dentro de un estado de estas libertades se compartan